Oscar Darío Muriel, profesional en deportes, es el nuevo monitor deportivo de Puerto Berrío. La Administración Municipal lo nombró teniendo en cuenta su vasta experiencia, sus aportes con la selección de fútbol y el sostenimiento de procesos como el de la Pony Fútbol. Sí, en este momento pues estamos asumiendo el rol de Coordinador de Deportes del Municipio de Puerto Berrío, gracias a la confianza de nuestro alcalde Jaime Andrés Cañas y por supuesto de, como lo decía ahora, de César Augusto Callejas. Pues tenemos muchas actividades para este fin de semana y para lo que resta pues de este 2018. Esta semana se estrenó en el cargo con la coordinación de las actividades de la Ola del Movimiento y el acompañamiento a las actividades deportivas de la Semana Liceísta. Vamos a hacer carruseles, vamos a hacer aeróbicos, vamos a estar haciendo toda la actividad deportiva con todas las instituciones educativas porque se llama la Ola del Movimiento Estudiantil durante esta semana. Bueno, jueves y viernes también estaremos haciendo otras actividades, tenemos maratón aeróbica, lo cual la va a liderar Juan Carlos Heredia, el popular Magolo y por supuesto Leidy que está apoyándonos en el proceso de, por su salud, muévase pues. Este fin de semana inicia el torneo intermunicipal y la selección Berrío se enfrenta en su primer partido con su similar de Remedios. Bueno, ya se realizó la convocatoria y el grupo ya está conformado, pero si llega un jugador extraordinario, por supuesto que lo vamos a recibir. Las instituciones se cierran el día de mañana, ya estamos en el trámite con el secretario de Educación para que nos apoye en ese proceso, pero ya el domingo tenemos el evento central que es el inicio del torneo intermunicipal. 30 de septiembre, 3 de la tarde, estaremos pues con el evento central que es el partido de Puerto Berrío versus Remedios, un rival siempre complicado que nos ha hecho pues la guerra. El año antepasado cuando estuvimos contra ellos, tuvimos el ida y vuelta en semifinales y le recuerdo que perdimos allá 2-1, acá ganamos 1-0, nos fuimos a los penaltis y clasificamos por penaltis, entonces es un rival siempre complicadito, nos tocó pues iniciar un poquito fuerte, pero el equipo está bien conformado, está bien trabajado y esperamos sacar una victoria. Además ese día vamos a presentar los dos equipos que el municipio de Puerto Berrío tiene como representantes en el ponifútbol, tenemos dos instituciones que están trabajando, las cuales de ese día a las 12 van a estar haciendo el preliminar y estaremos mostrando también el equipo de las mujeres intermunicipal, no sino sub-21 que va a participar en los departamentales. De esta forma entonces Oscar Muriel inicia su desempeño como monitor deportivo del municipio con grandes retos.